Y en otras noticias, locas Locas, locas, si Mujer sueña que su novio le es infiel Revisa su celular y descubre que es verdad Acuso a esta mujer de practicar la brujería Y en otras noticiosas noticias gringas Gringos organizan fiestas de COVID-19 Para contraer el virus y volverse inmunes ¿Qué? No, no, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Y yo soy el enfermo Voy a engordar, a ver si así te gusto ¿De qué estás hablando, Alan? Porque a mayor masa, mayor fuerza de atracción ¡Oh, my God! Matemáticas, hijo, con eso alegarás Pero los números no mienten Para cazar pájaros debes pensar como pájaro Vivir como pájaro, ser un pájaro Yo voy a mi destino y voy a ganar Ahora sí, a dormir tranquilo Sí, 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 oh, my God Oh, yeah, yes, yes Cerebro A ver, a ver Recuerdos y pensamientos Vergüenzas que pasé en público Volumen 15 Mi recuerdo a mí Noticia de último momento Los feos podrán salir antes Porque nadie se les va a acercar Estoy feliz y enojado La tabla está siendo sostenida Por las cuatro cubetas Que están encima de ella ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué? A ver, ¿ese llega a la madera? ¿Qué? Magia negra, chicos Magia negra Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando abres un paquete de galletas Silenciosamente Para que Firulais no se dé cuenta Sospechoso Nueve trucos para recuperar a tu ex novia O novio Paso a paso Claro, pero chicos No te rindas Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo Realízalo Punto Ex Ojalá te den el COVID-19 Y te mueras ¿Cuál edad? Así es ella, lisa Tierna por fuera Y negra por dentro Mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé Cambiará y empezará a tratarme bien Yo dando consejos Hay que confiar Porque si no confías No hay confianza Y en otras noticias alcohólicas Francia tirará 10 millones de litros de cerveza Por falta de consumo Y acá no tenemos Y en otras noticias Noticiosas Locas, locas, locas Youtuber se deja picar Por el avispón gigante Asiática Para comprobar su letalidad Pero ey Las risas no faltaron Ey bro Si una gallina se asusta ¿Se le pone la piel De persona? Es mi hermano el retrasado Pirate de aquí Pirate de aquí ya Si matas a un asesino El número de asesinos En el mundo Permanece siendo el mismo De tu papi Ricky Batman Esa frase casi me da un Oscar Yo Pero que pasa si mato A dos asesinos Oye Tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Una pintura con la pintura Siendo pintada Por el pintor Que pinta la pintura Donde está pintando Una ruptura de la cuarta pared Dentro de otra cuarta pared Serían unas Dieciséis paredes No Pensé que era la bella y la bestia No Que pedo Que pedal Que hi Que rollo Que pedo Pinche Pablo Es un racista bro Lo más importante Es que el paciente Sienta confianza Esto es una porquería Por Dios Tengo miedo Y en otras noticias Del coronavirus La cuarentena Podría extenderse Hasta el 110 de mayo Ay por Dios No Crea tu nombre de pendejo Tu nombre Más tu apellido Imbécil Te crees muy gracioso Ahora si Te vas a calentar Golero El mundo necesita De tu originalidad Flint Quédate con alguien Que te apoye en todo Ese es amor Del bueno Ese amor Nada lo destruyen Nada La neta ya me prendí De los creadores de Rip Silver A Divas Y Mike Llegan las Fuma ¿Qué mamada? Radical Mi mamá ¿Y qué onda con tu graduación? Uff Qué buena pregunta Me Yo No valió verga No estás viendo ¿Sabías que la madera Se llama madera Porque está hecha de madera? ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo El cubrebocas perfecto No existe Antes muerta Que sencilla Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Yo pensé que estaba usando máscara ¿Sabías que Katy Perry Nunca ha dicho Por favor Ella dice Please Debido a que ella habla Inglés No español Para los que quieran salir a la calle Hay una crema buenísima Contra el COVID-19 Se llama Cremación ¿Cuál es? ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Sabías que si pisas freno Y acelerador Al mismo tiempo Tu carro hará una captura de pantalla? Vamos a probar Vamos a probar Algunos centímetros más tarde Amigas del grupo Como me prefieren Misterioso Me parece delicioso Sabroso Apachurra Atrevido Mucho Macho Cachorro En carnitas Vale Oye Así no se juega Quedé como un tonto anoche Oye ¿Quieres ser mi novio? Ay es que es muy guapo Bueno si Soy un dios generoso Te amo Mi bebesito Yo soy tu Karol Key Y tú mi Anuel Real hasta la muerte ¿Oíste mi número 14? Terminamos Chicos Sentí que el reggaetón Entraba por mis venas Ya tú sabes mamacita Y no va a ser Claro que Mascota Y a la causa Mira a Yogi Mira allí Mira a Manjo Mira a Ju Mira Pero ¿Quién es Yogi? Mira a Yogi Gerardo Inglés Uy No 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 Uf Ese es Spider Spider es Entrar épicamente Al chat Uf Que estilo ¿No? Que estilo Pero no negará Que Dumbledore Tiene estilo Buenas tardes Soy el maestro Gerardo de Inglés La mayoría de este grupo Aún sigue reprobando Todos me la pelan Todos me la pelan A mi A mi A mi A mi Todos me la pelan No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Roberto Puso a hervir Agua En una olla Para prepararse Un café Y al tomarla Del mango Se quemó Escribe ¿Por qué se quemó? No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas Por pendejo Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco Cabrón Mijo Cómprate el pan Rapidito No encuentro mis zapatos Más Llévate los míos Divino A mi se me hace Que eres marica No me digas Número